Cuando hablamos de agricultura urbana, ¿a qué nos referimos? Aprovechar cualquier espacio en la ciudad para la producción de comida. Simplemente coge un ojito y cómatele así. Es muy aromático. ¡Ay, qué rico! Que le sale una hoja nueva, que le sale un hijito nuevo. Que eso es lo que a uno le enamora. A ti te brillan los ojos. Cada quien que resuelva con la basura que produce y punto. Todos generamos desechos. Papel periódico, papel de revista, todo eso se puede reciclar. Ser humano, todos los sábados a las 11 de la noche. Por Teleandillas, eres tú.